¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o como decimos siempre en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de la última página, les damos la bienvenida, ¿Quién les habla? Diego Ortega y el ínclito, el... el... el condecorado. ¿Qué hace condecorado, Porrini? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo le va? Bueno, hoy tenemos una fecha muy especial, así que me puse la orden de María Teresa. Se dan cuenta de que... de lo siguiente, ¿no? Yo hago toda la introducción y Porrini se esfuerza por ser todavía más ínclito, todavía más inmarcesible, y hoy especialmente más monárquico que no. Totalmente. Totalmente monárquico. Hoy al plus. Acá tengo al retrato. Francisco José. Como habrán escuchado, seguramente se habrán dado cuenta de que la introducción del programa hoy no es el... ¿Cómo es que se llama? Que usamos siempre... Laudamus. Laudamus te, que se llama Exsultate Justi, ¿no? Nuestro tema de apertura está tomado de la banda sonora de una película de los años 80 llamada El Imperio del Sol, y es Exsultate Justi, de John Williams, y en este caso hoy escucharon algo distinto, brevemente, que es el himno, por decirlo de alguna manera, o uno de los tantos himnos de ese mundo... No, me dé el pie porque empiezo a cantar el de Francisco José. ...de ese mundo que fue el Imperio Austro-Húngaro. Nuestro programa de hoy está dedicado a dos escritores, como pueden ver en el título, que si bien trascendieron el Imperio Austro-Húngaro, de hecho, tanto uno como el otro murieron unos cuantos años después del terminado el Imperio, representan desde nuestra mirada, o por lo menos el enfoque que queremos darle al programa de hoy, sobre la base de estos dos autores, es justamente una recuperación de algo que ya venimos sugiriendo, que venimos proponiendo, recordarán el programa dedicado al Gato Pardo de Lampedusa, allí nos hemos despachado largamente, hemos tenido una pequeña batalla allí, que nuestros fieles suscriptores, los suscriptores de la primera hora, los de la última hora, lo que fuere, se han encargado de resolver por nosotros, no tuvimos que pelear esa batalla porque han salido nuestras tropas a defendernos, pero bueno, aquí estamos, nosotros no... Fue Radecki. Fue Radecki, ¿no? Fue Radecki, mariscal Radecki. Nosotros no cejamos, no cejamos en nuestra batalla, de alguna manera, en contra de la corrección política, en contra de los lugares comunes, así que hoy, como verán, correctamente ataviados el profesor Porrini, condecorado con la Orden de María Teresa, con la cinta amarilla y negra de los Haburgo. De los Haburgo, como corresponde, vamos a retomar algo que ya hemos hecho cuando dedicáramos ese programa a la materia Habúrgica, en función de, recordame, Sandor Maray y uno más, creo que era ahora Sandor Maray y el último encuentro. Claro. El último encuentro y uno más, ¿puede ser? Sí, hablamos también de otras novelas. De otras novelas. Bueno, no importa. El de Bolsano. El de Bolsano, no me acuerdo. No importa, estamos, pueden buscarlo en la lista, el programa dedicado a Sandor Maray. Allí habíamos hecho un poco una introducción o un planteo general de lo que era, efectivamente, eso que denominamos, perdón, como la materia Habúrgica o lo Austro-Húngaro, como elemento significante dentro de cualquier forma de arte, sobre todo en la música, sobre todo en la música y en la literatura. Exacto. Y efectivamente, como les decíamos recién, los dos autores, vamos a nombrarlos, Stefan Zweig y Josef Roth, son, efectivamente, como decíamos, autores que pertenecieron, o que vivieron, no sé si pertenecieron, pero que sí vivieron el esplendor, o quizás los últimos esplendores de lo que fue el Imperio Austro-Húngaro, hacia mediados del siglo XIX y primera parte del siglo XX, que, por supuesto, tuvieron que sobrevivir a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, uno de ellos no, ninguno de ellos llegó a la Segunda Guerra Mundial en su totalidad, pero Zweig, bueno, murió en el 43, creo, en el 42. Claro, pero estaba en Brasil. Estaba allí, estaba en Brasil, en Petrópolis. La excusa, como bien decíamos, de tomar a estos dos autores, vamos a tomar dos obras, de las muchas que podríamos tomar, es revisar qué fue ese paraíso, el último gran paraíso, como lo dijéramos en ese programa dedicado a Sandor Maray, la última gran ecúmene total, que tuvo su esplendor desde 1867 hasta 1919, más de 52 años, de perfección, no solamente en términos políticos, no solamente en términos culturales y artísticos, sino también estéticos, filosóficos, espirituales, si se me permite. Exacto. Y que representa, al día de hoy todavía, un gran reservorio de lo que siempre Ángel denomina, aquello que entra en diáspora. Bueno, Ángel, un gran también defensor y exponente de la cultura azbúrgica, de hecho, gran parte de su teoría del cine, el concepto del cine, tiene una idea que efectivamente el Hollywood clásico, sobre todo el Hollywood clásico, parte de un contubernio, no de un contubernio, sino de un pacto, o de una suerte de acuerdos, judeo, católico, tácito, en el que había una gran cantidad de, no solo actores, directores, guionistas, etcétera, etcétera, que habían emigrado de lo que fue ese esplendor llamado Imperio Austrohúngaro. Pero te voy a ceder la palabra, Sebastián, porque sos el más versado en estos temas, para que comentemos un poquito, bueno, recordemos tal vez un poquito, primero, ¿qué fue el esplendor del Imperio Austrohúngaro? Esos 52 años que componen una cantidad enorme de naciones, que están divididas hoy, por suerte, por cierto, y después si querés vamos a charlar un poquito tanto de Stefan Zweig, como de Josef Roth, específicamente con dos obras, una novela, La Marcha Raditzky de Josef Roth, y El Mundo de Ayer, que no es una novela, es una autobiografía, por supuesto, Stefan Zweig, Las Memorias de un Europeo, ¿cómo es que se llama? Die Welt von Genshtern, Las Memorias de un Europeo, de Stefan Zweig, que es una, bien dijiste, Las Memorias, una suerte de autobiografía, y que en ambos casos, tanto en La Marcha Raditzky, como en El Mundo de Ayer, hay una exposición, de lo que fue, el Imperio Austrohúngaro. Exacto, exacto. Bueno, debo decir que, para preparar este programa, tengo que agradecer a Anía Lucien, una de nuestras suscriptoras, que me consiguió, en ebook, La Breve Historia del Imperio Austrohúngaro, de Carmen Moreno Mínguez, Mínguez, perdón, que está editado en España, y que aquí en la Argentina no se consigue, lo consiguió muy amablemente. Yo había leído fragmentos, y ella me envió el libro, con lo cual fue mucho más fácil trabajar. El Imperio Austrohúngaro es, un imperio diferente, de lo que fue el Imperio Austriaco. El Imperio Austriaco es, antiguo, uno puede pensar en su, remontarse hasta el siglo XIV, en ese sentido. Se puede decir que es la última monarquía, en el sentido transnacional, en un sentido transnacional, que como una ecúmene reúne, a 15 países, 7 idiomas diferentes, o 10 idiomas diferentes, 3 alfabetos distintos, y fundamentalmente, todo un estado multietnico, y multicultural, y multirreligioso, porque es católico, protestante, valga decirlo, judío y musulmán. Y ortodoxo, no olvides, la ortodoxia, muy importante. La convivencia se dio de una manera muy notable, de hecho, los dos autores que vamos a trabajar hoy, son judíos, y sienten una enorme nostalgia, por ese imperio perdido, al igual que Sandor Maray, también el gran húngaro, lo sostenía. ¿Qué es el imperio austro-húngaro? Bueno, ¿y cómo nace? Bueno, en 1848, se vive una revolución en Europa, se la llama la primavera de los pueblos, en general, en la que, los pueblos reaccionan contra el absolutismo absurdo, valga decirlo, de ciertas monarquías europeas, que después del proceso de la revolución francesa, y de su expansión con el bonapartismo, creen que pueden recuperar el sistema anterior. Joseph de Mestre, de quien nos vamos a ocupar, lo había dicho, ya era inútil, no se puede volver atrás, ya está, lo hecho, hecho, está. Ahora el tema es preservar ciertas cosas que podían llegar a ser elementos de una unidad en equilibrio, por decirlo de una manera. Cuando estalla esa revolución, estalla en Viena también, y estalla muy fuertemente en Hungría, ya hay un componente que el imperio va a ser el elemento sobre el cual el imperio va a tener que trabajar más, que es el nacionalismo. Porque el imperio austríaco era un ente supranacional, reunía, de por sí ya lo decimos, austríacos, a húngaros, a rumanos, a croatas, a eslovenos, a checos, a eslovacos, a polacos, a ucranianos, es decir, una melange de pueblos, que hasta ese momento se habían llevado bien. Pero yo quiero citar algo que dice muy claramente Moreno Minguez, en la breve historia del imperio austro-húngaro, que yo pondría la historia del breve imperio austro-húngaro, mejor que breve historia. Muy buenas. ¿No? Claro, porque no eran muy pocos. No obstante, es la gran solución que el querido Francisco José encuentra, para que todo no se pierda, para que no se pierda el imperio, sobre la base de que, de un compromiso, que en 1867, luego de un alzamiento de la sociedad húngara, derive en que la corona se convierte en una corona dual, ¿no es cierto? Es decir, en una corona austro-húngara. El mismo imperio se divide en dos grandes parlamentos, el parlamento de Budapest y el parlamento de Viena, con autonomía, no con independencia, con autonomía, creando la cisletaña y la transletaña, que son dos, ¿por qué? Por el río Leita, ¿no? Que dividía, era una especie de frontera imaginaria, para poder generar un estado en esas circunstancias. Por supuesto que los húngaros obtuvieron una importancia decisiva, pero valga decir que eso fue fuego para los demás, ¿no? Croatas, eslovenos, checos, eslovacos, polacos, rumanos, monos, la mitad de la Europa, va a empezar a sentir el mismo conflicto. Lo que me resulta interesante ver es que muchos de los historiadores de los últimos 20 y 30 años han llegado a la conclusión de que el fin del imperio austro-húngaro significó no una cárcel de naciones, como habían dicho los historiadores en 1920, sino el fin de lo que dijo Diego, de la última ecumene, es decir, de un estado supranacional que significaba, de alguna manera, un ámbito de paz. Superador. Superador. Unificador, no solo unificador política y territorialmente, perdón que te interrumpa, sino unificador, yo cito siempre a William Haslitt, es un escritor interesante, crítico del romanticismo inglés, le tomo prestado siempre una frase que es el espíritu de la época. El espíritu de la época. Había un espíritu común que era justamente, como bien mencionás, transnacional. No es la unión de naciones austro-húngaras. No, no. No es una unión. No es la unión europea. No, no es una liga. No, exactamente, exactamente. Porque lo fundamental, Diego, es que lo que significaba ese imperio no era no era ya una actitud imperial austríaca, porque de ninguna manera, sino fundamentalmente un ámbito de comunión con los defectos que tenían que existir. Por supuesto, no existe estado ideal, lo vuelvo a repetir, no es que era la edad de oro, sino simplemente era un ámbito en el cual esas sociedades, que después fueron tan bombardeadas, tan masacradas, tan criminales entre sí, encontraban un ámbito de contención. Que lo dice la misma historiadora citando a otros, yo ahora no los quiero aburrir con datos históricos, pero en 1914, cuando estalla la guerra, a la que Francisco José se opone, pues sabe que a usted es el fin. Claro, sabe que todo esto está con alfileres, de alguna manera, y que Francisco Fernando, el príncipe asesinado en Sarajevo, el archiduque, quería reformar para llevar hacia una confederación de estados, dar mayores autonomías, de pronto a otras comunidades, pero manteniendo esa unidad. En ese momento, lo dice esta historiadora citando una serie de historiadores y citando documentos de la época, los pueblos del imperio austrohúngaro no querían el fin del imperio, no lo querían. Es decir, querían que el emperador continuase, porque era un símbolo de unidad, un símbolo de seguridad que no iba a haber guerra entre ellos. De hecho, ustedes ven que en la Segunda Guerra Mundial estos mismos pueblos se masacraron entre sí. Y en ese momento era imposible que eso ocurriera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a lo que nos importa, la cultura. Es decir, Austria-Hungría fue, de alguna manera, y de muchas maneras, el foco de una cultura pictórica, musical, literaria, teatral, de primer orden. Viena era la capital cultural de Europa en 1880, 1890, 1910, mucho más. Piensen ustedes que los grandes pintores de la época como Gustav Klimt, por poner por caso, ¿no? Que fue uno de los primeros que dijo, bueno, basta de este arte conservador, historicista, que decía, bueno, hay que hacer arte nuevo. Es la tierra de la familia Strauss. Es la tierra de la familia Strauss. Es donde se da, ¿dónde está Freud? Vos sabés que, bueno, vamos a hacerle justicia, yo después si querés, porque en función de Stefan Zweig y la amistad que tuvo con Freud, hay que hacerle un poco de justicia, pobre. No, no, no. Más allá de lo que decimos siempre sobre el psicoanálisis. El problema no es Freud en todo caso, el problema es el freudianismo. Sí, sí, sí. Pero bueno, no me quiero adelantar. Hay algo así, convencamos en que nace en ese lugar. Y entiende, me parece que entiende Freud, que ese espíritu de la época que bien citaba recién, demanda una nueva postura frente al mundo. Sí. Es verdad, Freud era un gran escritor, es un gran escritor. Uno lee los textos de Freud sin la necesidad de aplicarlos en una terapia. La interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños es un librazo. Un librazo. Tote Mitabú. Mirá, me lo sacaste de la mente. Tote Mitabú es un librazo. El malestar de la cultura. El malestar de la cultura. Los ensayos dedicados a la horda, el concepto de horda. Es decir, Freud como psicoanalista es un gran novelista. Lo digo en chiste, que me ha traído más de un problema en ámbitos más personales. Pero bueno, estaba en ese momento viviendo el esplendor y la decadencia. Porque si hay algo que caracteriza tanto a nuestros escritores de Marra, a Zweig y a Roth, es efectivamente lo que le pasó a William Blake. Estoy con los románticos. A William Blake también. William Blake vio el último gran esplendor de lo que era ese mundo previo a la revolución industrial y la revolución industrial a pleno. La boda entre el matrimonio, entre el cielo y el infierno es eso. Bueno, tanto Zweig como Roth vivieron esa decadencia. Ahora lo voy a citar, pero vos ibas a citar otra cosa. No, no, Diego, porque justamente citando el tema de la decadencia, en este caso voy a citar al querido Claudio Magris que tiene un liberazo sobre esto. Lamentablemente está en italiano, no está en castellano, que es el mito asburguico en la literatura austríaca, o sea, el mito asburguico en la literatura austríaca, texto en el cual él analiza a todos estos autores. Pero, ¿el mito cuál es? Eso es importante. Eso es lo importante. Hay tres elementos, dice Magris, que conforman lo que es el sostén del imperio austrohúngaro. La idea supranacional, o sea, vencer el nacionalismo, vencer ese encorsetamiento, vuelvo a repetir, de un imperio nacieron 15 naciones, o sea, pedazos. Esquirlas. ¿Qué es? Claro. ¿Qué es Austria? ¿Qué es Hungría? ¿Qué es Eslovenia? La República Checa. Son fragmentos de algo que fue enorme, ¿sí? Con todo el respeto y demás, pero realmente otros fueron subsumidos porque Eslovenia y Croacia fueron sumadas a Yugoslavia. Otro estado supranacional mediocre porque duró nada. O sea, hablamos de nacionalismos y de pronto se fusionan. Ucrania, ¿para qué le sirvió sacar un pedazo del imperio austrohúngaro? Para llevárselo a la Unión Soviética. Rumania se agarró Transilvania, la Bukovina, y demás, todo eso. ¿Para qué? Para generar otro estado fallido en muchos sentidos. Pero que, bueno, después, perdón, la idea supranacional, vamos con, digo las tres, la preponderancia de lo burocrático. Es algo que se nota en K también. en K. En Cacania, como le decían. Ustedes saben que el término Cacania que lo usa Robert Musil, otro gran, otro gran, otro al que le dedicaremos en su momento. Cacania es un, es una, una sigla para hacer referencia al König un Kaiser, ¿no? Rey y Kaiser, o Kaiser y Rey, al revés, que era el título de Francisco José, Kaiser de Austria, König de Hungría, ¿no? Rey apostólico. Ese es otro elemento. ¿No? No se olviden que tiene la corona de San Esteban. Bien. Y el veto, tenía el veto, eso me parece estupendo. Y el tercer elemento, la sensualidad y el placer hedónico, o hedonista, si se quiere. Ahí está Freud. Claro. Es una sociedad que se ve terminar y que entonces baila el vals sobre el Titanic. Es decir, está, está siendo terminada y va a ser terminada fundamentalmente por todos los que la rodean. La destrozan. De hecho, lo dijimos en otro programa, los generales franceses de la Primera Guerra Mundial aconsejan al gobierno de Francia no separar a Austria-Hungria. Mantenerla, dice, porque es un símbolo de paz en esa zona. Pero los políticos, bien sabemos que les convenía generar un estado desastroso. Fueron los Habsburgos protectores de un arte muy particular. Sin duda, Silvina Thomas-Bertham van a ver las enormes críticas que Thomas-Bertham hace al arte Habsburgico. pero con un sentido curmínico. Era lo que se podía hacer en el momento. Y fundamentalmente porque el querido Francisco José era un símbolo de aquello que había sido y que tenía que seguir siendo para mantener la unidad y la paz en esa zona de Europa. Siendo como era el descendiente de una tradición enorme. y siendo sobre todo su sucesor Carlos, el beato Carlos de Habsburgos, un personaje absolutamente admirable. Porque realmente vean la biografía de Carlos de Habsburgos y van a notar la biografía de un hombre que entregó su vida realmente a la paz en un país que estaba en guerra. Es decir, fue un último intento. Fue el último reino perdido. Me atrevo a decir que fue el último paraíso. Y bueno, tuvo muchos aspectos paradisíacos. Los únicos paraísos son los perdidos. Claro, porque valga decirlo que los historiadores de los años 20, 30, 40 y 50 se encargaron de culpar incluso cárcel de naciones, estado burocrático, un emperador anciano, todo muy bien. Pero cuando se empieza a rever la historia en los años 80, 90, sobre todo la historia europea, se empieza a descubrir que lo que dice Stefan Zweig, lo que dice Josef Roth, los judíos, valga decirlo, lo vuelvo a aclarar porque fueron perseguidos en toda Europa, pero, ¿qué reconocían? Éramos un Stalfin. Mahler, ¿no? Era parte de ese... Bien. Schubert, Franz Schubert, Beto. Estamos hablando de una herencia impresionante y en muchísimos aspectos una convivencia increíble porque lo que se remarca de las encuestas, miren ustedes, que se hacía a los pueblos en esa época, todos decían, sí, hay problemas, sí, queremos más autonomía, pero que continúe el emperador. Al emperador se lo veneraba, era el símbolo de la paz. Cuando eso se vino abajo, se destruyó para generar un estado de sangre impresionante en el centro de Europa. Perdón, Diego, no, por favor, al contrario, tenemos tiempo, así que la idea es poner en autos, saber de qué estamos hablando cuando nos referimos al imperio austrohúngaro y fundamentalmente a mí lo que me interesa retomar un poco es qué fue lo que escritores de la talla de Stefan Zweig, de Josef Roth, está bien dicho Josef, ¿no? Josef Roth, Robert Musil, Hofmannsthal, Hugo von Hofmannsthal, poeta de la gran siete, dramaturgo, admirado terriblemente por Stefan Zweig, bueno, mismo Freud, digo, hay algo, George Trakler, Trakler, por supuesto, digo, hay algo, vos tenés a Klimt por acá, en algún lugar, sí, tengo el beso de Klimt, claro, lo tengo visto por algún lado, digo, en la música, en la pintura, en la cultura y en la literatura, aparecen estos escritores que logran percibir y logran poner de una manera tan perfecta, y digo así, sin ambajes, perfecta, porque el mundo de ayer es una obra perfecta por donde se la mire, la novela, la marcha Radesky de Josef Roth es magnífica también, que es poder inmortalizar de manera exquisita, literariamente, por supuesto, un esplendor que sólo puede vivir hoy, lamentablemente, en esto, humildemente, nosotros, no nos dan ni el apellido, ni la geografía, bueno, los míos eran parte del reino lombardo, por mí ni puede ser, por mí ni puede ser, los lombardos, la lombardía, la lombardía era parte del imperio, hasta 1866, no podría, bueno, estuviste ahí, yo no podría, pero, digo, nuestro interés, nuestro interés es recuperar estos elementos, y lo que digo últimamente, que me emociona mucho, es tratar de restituir la belleza del mundo, ¿no? Exactamente, qué bonito. y con escritores como estos uno siente que hay algo que, quién pudiera, ¿no? Un poco nostálgico, quizás sonará, quizás un poco pretencioso, esto va en función de un comentario que hubo en el programa de Lampedusa, que nos dicen, bueno, pero ustedes enseñan, qué sé yo, temas demasiado estéticamente bellos, y qué sé yo qué, pero lo inmediato de la realidad argentina, es tal cosa, y nosotros decimos, nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de eso, una de las formas de entender que se puede ser algo distinto es mirar lo que sucedió en otros lugares, está bien con la historia, con miles de años de historia, etcétera, etcétera, pero nosotros no tenemos que hacernos cargo de un estado fallido, la Argentina tiene un estado fallido hace fácil, 50, 60, 70 años, de la década del 40 a esta parte, lamentablemente hay que decirlo, con intervenciones militares, todo lo que quieran, pero no hubo un estado en la Argentina, perfecto, y perdón Pablo Gisara si estás viendo esto, si querés lo discutimos personalmente, pero es muy complicado pensar en una ecumene como fue el Imperio Estrúo Húngaro y de alguna manera nosotros tratamos de acercar, después ustedes hagan lo que les parezca, no obligamos. Lo que pasa es que la ecumene que debería existir en América también fue destruida, porque los estados, los estados dictatoriales, los estados de facto, claro, y los estados latinoamericanos deberíamos unirnos también formar una ecumene. Pero dijiste algo fundamental y que lo voy a retomar con Stefan Zweig, ojo, con que el concepto de recuperación sea el nacionalismo, no, es lo opuesto, o la patria grande, una cosa es el estado transnacional que fue el Imperio Ostrohúngaro, con dos parlamentos, como bien decía Sebastián, y tal, y otra cosa es la patria grande y todo lo que ello conlleva, con una serie de populismo sin nacionalismo y no me voy a meter más en quilombo porque después me retan, o no retan, no importa, vengan de a uno. Stefan Zweig, se hizo larguísima esta introducción, Stefan Zweig fue un escritor austríaco, por supuesto, nacido en 1881, muerto lamentablemente junto a su esposa en 1942, ya se suicidan con veneno el 22 de febrero de 1942 en Petrópolis, en Brasil. Estuve en su casa. Estuviste en su casa, mira qué bueno. Estuve en Petrópolis, en la ciudad de Pedro, por supuesto. Aparte en Petrópolis, no más. Estuve en Viena también. Escritor, biógrafo, tuvo que nacionalizarse británico, estuvo por el Reino Unido, después viajó a, como se dice, a Brasil, a morir, básicamente, y a escribir esta obra que es monumental, que es El mundo de ayer. Qué belleza. Resumir la vida de Stefan Zweig sería improcedente porque la pueden encontrar. Pero lo más importante de Zweig es la claridad con la que él puede observar ya en el exilio, ya en el exilio y por supuesto perseguido por el nazismo, que de hecho escribe en El mundo de ayer esta idea de que el problema del nazismo es el nacionalismo salvaje dominado por una figura que es el odio del Estado puro, Adolf Hitler. Pero lo que a mí me sorprende de Zweig es la claridad con la que él dedicó su vida a recuperar la cultura en su totalidad y la literatura en su totalidad. Doctor en filosofía, por supuesto, muchos años viviendo en Salzburg, en Salzburg, casado dos veces, su segunda esposa, Lotte Altman, fue la que llevó el manuscrito tipo, ¿cómo es? Pasado a máquina y mecanografiado un día antes de suicidarse, lo cual es una señal también. Yo dejo este último tesoro para el mundo y se suicidan porque, dice él en la carta, dejan una serie de cartas para los amigos, etcétera, dice, creo, dice Zweig, creo que es mejor finalizar en buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la libertad personal, el bien más preciado sobre la tierra. El miedo de la época, tanto Roth como Zweig, bueno, Roth era mucho más combativo, mucho más directo. Pero murió en el 39. Murió en el 39. Roth, sí, se dejó morir porque era un alcohólico de primera línea. Sí. Creo que ellos vieron o entendieron que lo que estaba surgiendo en Alemania, sobre todo, con el nazismo, era algo que iba a extenderse por todo el mundo y no iban a sobrevivir. Claro. No iban a sobrevivir. El miedo de Zweig junto con su esposa era, nos van a encontrar y nos van a matar. Entonces, mejor morir de pie, esto es discutible, no importa, morir de pie y decir, bueno, hasta acá, no van a venir por mí, yo me voy antes. Dicho así, mal y pronto. El mundo de ayer es una suerte de, como bien decía Sebastián, conjunto de memorias, bastante breve, por cierto, más de 300 páginas, que recorre el mundo justamente que ya no existe hoy. ¿Qué es ese mundo? Un mundo en el que se revitaliza el esplendor de lo que fue el Imperio Austrohúngaro. El tiempo perdido. El tiempo perdido. Me sacaste la idea de la casa. Hoy, mientras preparaba los apuntes y demás, pensaba qué hizo Proust, ¿no? Qué hizo Proust con esa obra monumental que es En busca el tiempo perdido. Bueno, de algún modo... Estos tipos amaban a Proust. Eso, cómo no amarlo. ¿Quién no puede amar a Proust? Más de uno, debe haber que no lo ame, pero no importa. Digo, el mundo de ayer es el último gran reservorio de lo que fue en esencia esto que decía Claudio Magrís. Todos esos elementos que Claudio Magrís expone respecto de los tres pilares del Imperio Austrohúngaro están en el mundo de ayer desarrollados con una pluma magnífica, con una solidez magnífica. No olvidemos también que, además de gran novelista, poeta, los primeros textos de Zweig son una serie de poemas, La cuerda de plata, por ejemplo, muy influidos por Hofmannsthal, Hugo von Hofmannsthal, me cuesta pronunciarlo porque tiene muchas consonantes. Una poesía, bueno, no es la poesía, pero de alguna manera tiene, también influido por Reiner María Rilke, dramaturgo, pero sobre todo la labor interesante de Zweig fue como biógrafo. Está la famosa biografía de María Antonieta, de María Estuardo, la biografía de Fouché, la biografía de Erasmo de Rotterdam. Digo, se encargó de buscar y exponer la vida de grandes personajes de la historia, polémicos, porque esto se tiene que mantener. Por eso esta frase de la labor intelectual y la libertad personal fueron los goces más grandes de este mundo. La única forma de ser libres es recuperar no solo la belleza del mundo, sino mostrarle al mundo quiénes también la recuperaron en su ámbito. No se soluciona con manifiestos contra el Estado y qué sé yo. Quisiera leerles simplemente in extenso algunos fragmentos. Obviamente pueden leer el libro. Creo que se consigue en internet. Sí, se consigue como papel también. Y fíjense lo que dice Zweig, porque hay otra cosa, otro elemento importante. Zweig peleó en la Primera Guerra Mundial del lado alemán. ¿Sí? Y en la Segunda Guerra Mundial estaba del otro lado. Claro. Un exiliado. O sea, pasó las dos guerras. Bueno, se mueró en el 43. Se hubiera terminado el imperio. Bien. Mi hoy, cito el prefacio, mi hoy, difiere tanto de cada uno de mis ayeres, mis ascensiones y mis caídas, que a veces me da la impresión de no haber vivido una sola, sino varias, existencias, y todas ellas del todo diferentes. Hasta tal punto que a menudo me sucede lo siguiente, cuando pronuncio de una tirada mi vida, maquinalmente me pregunto ¿cuál de ellas? ¿La de antes de la guerra? ¿De la Primera Guerra? ¿O de la Segunda? ¿O la vida de hoy? Otras veces me sorprendo a mí mismo diciendo mi casa para descubrir enseguida que no sé a cuál de ellas me refiero, sea la de Bath o a la de Salzburg o tal vez al cacerío paterno de Viena, o digo nuestra casa y me estremezco al pensar que los hombres de mi patria apenas me consideran como uno de ellos, como los ingleses o los americanos, allí ya no me queda ninguna ligazón orgánica y aquí no me he acabado de integrar, me da la impresión de que el mundo en que me crié, el de hoy y el que se sitúa entre los dos, se separan cada vez más convirtiéndose en mundos completamente diferentes. Observen ustedes la terrible para mí, terrible confesión y el terrible desarraigo no sólo desarraigo geográfico, desarraigo espiritual, porque sé qué soy, qué vida es la que les voy a contar, el mundo de ayer, el mundo en el que esos 52 años de los cuales Stefan Stein vivió apenas una parte, el final sobre todo, donde hay críticas por supuesto, hay críticas al sistema educativo, no hay sociedad ideal, pero él dice en un momento, vuelvo al principio, jamás me he dado tanta importancia como para sentir la tentación de contar a otros la historia de mi vida, pero dice esto, a ver si lo encuentro, porque él habla, no, perdón, eso está más adelante, discúlpenme, fíjense lo que dice, una frase, una palabra, se tiene en una palabra, el mundo de la seguridad, primera parte, si busco una fórmula práctica para definir la época de antes de la primera guerra mundial, la época en que crecí y me crié, confío en haber encontrado la más concisa al decir que fue la edad de oro de la seguridad, no sólo la seguridad espiritual, no sólo la seguridad física, la seguridad total, es decir, esto es estar seguro en el mundo, esto es armonía en el mundo y ver cómo esa armonía y esa seguridad se cae a pedazos genera en un espíritu sensible como el de Stefan Zweig, como el de Joseph Roth, etcétera, y de otros tantos, genera una desazón, una angustia, una terrible melancolía, que uno mira eso y dice, se murió, ¿qué hacemos ahora? ¿qué soy? ¿dónde soy? Soy ciudadano británico, vivo en Bath, no me alcanza, porque me van a venir a buscar, bueno, me voy a Brasil, me voy a América del Sur, tampoco alcanza, lamentablemente, su decisión final junto con Lotte, su esposa, Lotte Altman, es decir, basta. Claro. El desmembramiento del imperio significó, ni más ni menos, una herida imposible de suturar sobre la base de una cantidad de exilios, ¿no? Uno piensa en Sandor Maray, a quien le dedicamos un programa, él piensa lo mismo y es un húngaro, pero acá todavía más grave, porque Sandor Maray, siendo húngaro, su ciudad pasa a ser checa, o sea, a ver, ni siquiera ya es húngaro, hablando húngaro, eso es lo que quiero decir. No soy, no soy, eso es lo que está planteando Stephen Speier, ya no soy, fui, y fui feliz, por decir una palabra así muy, muy pedestre. Es que si vos cortás una pizza en ocho pedazos, cada una de las porciones, ni más ni menos, va a añorar esa unidad que tenía. Ahí está, es la división de las esferas platónicas. Totalmente, porque más allá de los defectos que hubiere, eran muchos, el imperio lo que tenía, lo que aseguraba era paz interna, y no conflicto exterior, porque trataba Francisco José de no meterse en guerras, de hecho, la guerra, la guerra en Italia, donde pierde el reino Lombardo-Béneto por intervención francesa y para la unificación de Italia, tuvo un gran apoyo de parte del pueblo, pero ojo que también tuvo una gran oposición, porque había muchísimos que preferían, como en el sur de Italia, preferían seguir siendo parte de la corona austríaca. Es decir, daba una unidad, daba una seguridad, si se quiere, que es lo que está enumerando Diego. Todo eso después se desgajó, se desplomó. Es un poco como cuando decimos cuando el Imperio Español, por llamarlo de una manera, los virreinatos, entre sí, no había guerra. Y después vemos las guerras que hubo. Nunca hubiese existido una guerra entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, perdón, Brasil puede ser, pero Argentina y Uruguay contra Paraguay si hubiésemos sido parte del mismo virreinato como éramos en el ser, porque si hubiese sostenido una unidad. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que estoy en contra de la independencia? Bueno, si ustedes tómenlo como quieran, pero en cierto modo nos desgajamos. Tómenlo como quieran, pero tómenlo como debe ser. O sea, así de taxativos estamos hoy. Cortamos los pedazos, claro. ¿Por qué hay que cortar los pedazos? Si en la totalidad es mucho más que la suma de sus partes. Lo que pasa es que, Diego, hay una frase, cuando llega el programa de Josef de Mestre, que ya está por grabar, ya está por grabarse, yo voy a responder a la persona que nos dijo a lo de la... Ahí se lo voy a responder claramente, hay una frase, Josef de Mestre, me va a venir al pelo, pero quiero recordar en este sentido el hecho de que todo lo que podamos hacer en favor de cierto discurso victorioso que se nos ha impuesto y demás es de alguna manera no suturar heridas anteriores, sino directamente dejarlas de la vida y esas heridas continúan. ¿Qué tenemos en común los ecuatorianos, los mexicanos, los guatemaltecos, los colombianos, los argentinos y todos los pueblos también los chilenos y demás? Tenemos muchísimo en común. Tenemos 300 años de historia común frente a 200 años de independencia. No sé si lo han pensado. Podríamos fijar algo, podríamos tener una tendencia hacia la unidad que nos haría mucho más poderosos. Pero la frase que quería citar, digo, ¿cuál es? ¿Qué quiere ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Yo lo elegí hace años. Yo prefiero ser cola de león, ¿no es cierto? No me cabe ninguna duda. El león de San Jorge. Claro, por eso tengo el león. Es decir, la cola del imperio puede ser que tuviera una cola, era necesario algún límite y demás, algún estado menor o la bucovina y demás. Pero era un león. ¿Qué fueron después? 17 ratones. Claro, ahí está. señor, ¿qué quiere que te diga? Digo, quienes nos conocen, si están viendo este programa por primera vez, no se vayan, suscribanse. Quienes nos conocen saben, nos conocen, saben que no estamos haciendo ninguna apología de nada. Hay que pensar, y para pensar estará no solo la literatura, a Dios gracias, también hay otra forma, pero hoy es la literatura. Cito de nuevo, el secreto instinto que mora dentro de mi ser, dice Stefan Zweig, les da la razón, se han destruido se han destruido todos los puentes entre nuestro hoy, nuestro ayer y nuestro anteayer. Yo mismo no puedo dejar de maravillarme de la abundancia y variedad de cosas que hemos ido acumulando en el breve lapso de una existencia, existencia sin duda de lo más incómoda y amenazada, sobre todo cuando la comparo con la forma de vida de mis antepasados. O sea, se da cuenta Stefan Zweig de que hay un avance, un progreso, pero no estamos avanzando en un casillero en blanco, si venimos, lo decimos, lo hemos dicho varias veces, no es que yo miro para atrás y no hay nada, ah, hoy nací y hoy es el progreso y hoy es la coyuntura, entonces bueno, esto es lo que hay que hacer ahora. No señor, ese es el mundo de ayer. Donde no hay historia no hay futuro. Una misma generación era testigo como máximo de una revolución, otra de un golpe de estado, una tercera de una guerra, una cuarta de una hambruna, una quinta de una bancarrota nacional y muchos países privilegiados y no menos generaciones afortunadas ni tan siquiera habían tenido que vivir nada de esto. Nosotros, nosotros, los austrohúngaros, vamos a decirlo sin ambajes, en cambio, los que hoy rondamos los 60 años y de Iure aún nos toca vivir algún tiempo más que no hemos visto, no hemos sufrido, no hemos vivido, hemos recorrido de cabo a rabo el catálogo de todas las calamidades imaginables y eso que aún no hemos llegado a la última página. Lo dice un año antes de matarse. La última página. Cierro con esto. Podría seguir leyendo porque tengo muchas citas pero no quiero quitarle tiempo a Sebastián. Antes de la guerra había conocido la forma y el grado más altos de la libertad individual y después su nivel más bajo desde siglos. He sido homenajeado y marginado, libre y privado de libertad, rico y pobre. Piensen que Zweig venía de una familia acomodada, había viajado, etcétera y de pronto está en Brasil, Petrópolis, francés, inglés. He sido homenajeado. Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del apocalipsis. Fíjense lo poético. La revolución y el hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración. He visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y sobre todo la peor de todas las pestes. Abran bien los oídos. La peor de todas las pestes. El nacionalismo que envenena la flor de nuestra cultura europea y observen el plural que no es mayestático, que no es un plural de cortesía. Es un plural quienes entendemos esto y Joseph Roth entre ellos sabemos de que estamos hablando nuestra cultura europea. Me he visto obligado a ser testigo indefenso e impotente de la inconcebible caída de la humanidad en una barbarie que no se había visto en tiempos y que esgrimía su dogma deliberado y programático de la anti-humanidad. Después de siglos nos estaban reservadas de nuevo guerras sin declaración de guerra, campos de concentración, torturas, saqueos indiscriminados y bombardeos de ciudades indefensas, bestialidades que las últimas 50 generaciones no habían conocido y que ojalá no conozcan las futuras. después no llegó a ver todo lo que pasó. No supo después todo lo que realmente se iba a descubrir. Perdón, dije que iba a terminar con eso, no, mentí. Porque a Stefan Zweig hay que leerlo más que comentarlo. Lo que yo puedo hacer a Stefan Zweig es apenas una apostilla de lo que realmente está en el mundo de ayer. Bellísimo. Así empieza el libro. Imagínense lo que viene después. Que hace un repaso de todas las generaciones culturales y conoció a todos. Conoció a todos. A Hoffman, a Mahler, a Freud, etc. Se codió con toda la clase intelectual austríaca o austrohúngara y luego posteriormente con Europa. Tuvo cartas con cuanto intelectual de la época tuviera importancia. Pero lo fundamental es esa herida que no se cierra. Esa herida que deja 1918. Continuamente agonica. Sí. Cierro con esto. ¿Cómo? Sándor Maray. Claro. Esto me emociona. En estos momentos todo lo demás me resulta inaccesible o incluso perdido. Pero nuestra generación ha aprendido a conciencia a no llorar las cosas perdidas y además quién sabe si la falta de documentación y de detalles no acabará redundando en beneficio de este libro porque yo no considero a nuestra memoria como algo que retiene una cosa por mero azar y pierde otra por casualidad sino como una fuerza que ordena a sabiendas y excluye con juicio. Por eso la biógrafo. Todo lo que olvida el hombre de su propia vida en realidad ya mucho antes había estado condenado al olvido por un instante interior. Solo aquello que yo quiero conservar tiene derecho a ser conservado para los demás. Así que hablen recuerdos, elijan ustedes en lugar de mí y den al menos al menos un reflejo de mi vida antes de que me sumerja en la oscuridad. El mundo de ayer de Stefan Zweig no solo es un libro de memorias es para mí un alegato hoy la excusa es el imperio estrohúngaro pero es el alegato de una vida dedicada a la vida que dedicó Calasso a pensar otro amante de todo ello a pensar y a poner en palabras el paraíso que perdimos y que se sumerge en la oscuridad como dice aquí. Nuestra tarea humildemente es que el lume no bachila al vento como dice Rodolfo en la bohème es mantener vivo Stefan Zweig se suicida pero deja este testamento ya no un alegato para mí es un testamento es absurdo perdón no perfecto bueno en el caso de Joseph Roth gran amigo si amigo pero acantilado Juan Carlos acantilado estamos haciendo promoción empezá a ponerte tiene la correspondencia sacó la correspondencia ser amigo mío es algo así como no me acuerdo en el título bueno Joseph Roth contemporáneo de Stefan Zweig muerto en 1939 mucho más joven escribe si mucho más joven tenía cuarenta y tantos años ahora no recuerdo exactamente la fecha de nacimiento pero creo en 1892 pero 1894 ahí está 45 años escribió dos obras entre muchas la leyenda del santo bebedor yo se las recomiendo es una joyita pero hoy voy a hablar de la marcha Radetzky o la marcha de Radetzky ¿sí? con todas las particularidades que esto significa y no puedo dejar de nombrar la segunda parte porque hay una evolución histórica en Roth la marcha de Radetzky es una novela de comienzos de los años 30 y la que voy a nombrar posteriormente es la última la novela ustedes saben la marcha de Radetzky que ha dado inicio a este programa hace referencia al mariscal Radetzky que fue el defensor del imperio austrohúngaro del imperio austríaco en ese momento en Italia es de hecho virrey del Lombardo Véneto durante ocho años hasta que sea reemplazado por una cuestión administrativa por Maximiliano aquel que luego sería fusilado en Querétaro con esa intención equivocadísima de proclamarse emperador de México siguiendo los delirios de Napoleón III persona a quien realmente no sé cómo pudo creerle algo pero bueno Radetzky a raíz de ello se convierte en un héroe para Austria claro ahí está sí ahí estaba y estamos viendo el beso de Klim que lo tengo en el escritorio y por eso Johann Strauss padre como dice escribe la famosa marcha Radetzky que habrán escuchado al comienzo de este programa y que forma parte prácticamente casi es el himno de Austria del imperio austrohúngaro si bien el himno de de los emperadores es otro ¿no? gotzerhalte franzin kaiser cante si quiere cante gotzerhalte franzin kaiser etcétera ruderlich sus ame embelle esa es la otra versión es la otra muy bien y en este caso la marcha Radetzky es una novela que narra la historia de tres generaciones de los varones fontrota que son ennoblecidos en 1859 en la batalla de solferino cuando un trota salva la vida nada menos que el de francisco josé es decir va le van a disparar y trota lo tira del caballo al emperador y le salva la vida y al emperador inmediatamente lo ennoblece otorgándole la orden de maría teresa y el título de varón es un esloveno trota no es un austriaco es un esloveno hijo de campesinos que comporta de alguna manera el deseo del emperador de que el ennoblecimiento sea un ennoblecimiento caballeresco porque es un campesino es decir ya no ennoblecer al burgués ennoblecer al guerrero a raíz de ello se convierte en fontrota ¿no? desde ese momento y esa historia que va a ser terrible para el primer varón porque es un hijo de campesinos y al volver a su tierra es un noble entonces están esas tensiones sociales ya se marca en el hijo en la segunda generación que es un burócrata que es un gobernador que es nombrado gobernador que es un muy buen administrador pero que hay una tensión con el padre el padre es un héroe de guerra pero fundamentalmente lo que molesta a este primer varón es el revisionismo histórico que lo hace mostrar como un héroe y lo va a ver hasta el mismo Francisco José en la novela para decirle majestad yo no le salvé la vida yo lo único que hice es tirarlo del caballo dice y acá me están mostrando como un héroe de la guerra que puse mi pecho y que le dice Francisco José todo pueblo necesita de una leyenda para construir lo convence con eso diciéndole en última instancia usted me salvó la vida qué importa que se ignobre el sargento cabral bueno muy bien no me dé letra el segundo varón trota que es este burócrata tiene un hijo que va a ser militar pero que en esa desilusión que representa para el padre también está la idea fundamental de una decadencia en la familia Fontrota está la decadencia del imperio austrohúngaro Roth es muy duro en ese sentido porque lo que ve en los tres es una enorme soledad que es la soledad del imperio los tres viven la vida de quién de Francisco José eso es importante 50 perdón 49 años fue emperador Francisco José de los 52 que duró el imperio uno de los reinados más a largo de la historia 68 años reinó Francisco José y en alguna manera esta familia que está viendo el desintegrarse de todo ello es el símbolo de una austria-hungría que se está desintegrando en esta novela Joseph Roth con enorme dolor porque ya está terminado el imperio critica el imperio lo critica ¿por qué? porque como critica un hijo un padre estábamos diciendo ¿por qué? ¿por qué se murió todo esto? lo hice con dolor pero calma porque después va a venir la segunda parte yo quiero resaltar que la marcha Radeschi fue considerada por ejemplo entre otros por Mario Vargas Llosa como la mejor novela política del siglo XX la mejor novela política del siglo XX ¿sí? ¿por qué? porque lo político justamente como lo mitológico como lo mitologemático no hay que ponerlo así sino está está solamente en la actitud que tomemos ante el mundo nosotros tenemos una actitud política es político más político que esto es imposible político no es postularse como senador o como diputado o como carajos totalmente no jamás por Dios no es una ofensa va a cumplir mi deseo sí la segunda parte de la novela se publica muchos años después y se llama Kapusinergryft o sea la capilla de los capuchinos donde están enterrados todos los asburgos yo les pido que miren la ceremonia la ceremonia la ceremonia de entierro la ceremonia cita tremendamente simbólica se vayan todos a la mierda ya está tres veces se golpea la puerta y entonces se dice Franz Josef Kaiser Osterreich Ingarische y empiezan a nombrar todos los títulos ¿no? ¿y qué dice el capuchino desde adentro? no lo conocemos entonces queda de afuera otra vez Franz Josef Kaiser Osterreich Ingarische nada más no lo conocemos Franz Josef un simple mortal y pecador que pase ahora sí ahora sí exacto bueno Roth escribe la capilla de los capuchinos donde hace una exaltación ¿por qué? ¿por qué pasó el tiempo? porque el dolor la crítica que había hecho en la marcha Radezky de esa decadencia que dice ¿por qué? ¿por qué pasó esto? se da cuenta unos años después que era un esplendor ¿y por qué no? ¿y por qué no? ¿por qué no? no a caso habíamos citado ampliamente all'inizio pagine de este romano para comprender mejor la atmósfera y la evocación mitológica del mundo asburgico dice Claudio Magris el Raditz en marcha infatti reporta toda la área del tiempo avolta en un tono de irreparable y decadencia o sea la novela hace un relato de todo el todo ese clima del tiempo ¿no? hasta un tono de irreparable decadencia la familia de Itrota finisce con el imperio ¿ya? se termina con el imperio con la muerte del Giovanni Carl Iosef en batalla porque ahí está la tercera generación muere en guerra los nobles mueren en la guerra en la primera guerra mundial no voy a hacer la lista de nobles que murieron en la primera guerra mundial porque no quiero responder preguntas tontas pero tengo la lista de todas las familias que entregaron a sus hijos no los acomodaron los mandaron a la guerra ¿si? antes de hacer comentarios lean ¿si? con la muerte del suor rigido taciturno padre en los días de la desilusión de los estados es decir esto está perdido entonces tiene que morir tiene que morir porque se muere con una época ¿si? el román es la vera saga del imperio creo que no necesita traducción de que reporta con un toque impalpable toda la vida con un toque impalpable toda la vida y personaggi crepuscolari le amori avolti en el sotil encanto de la memoria el sotil encanto envuelto en ese sotil en ese en ese sepia que da la memoria ¿no? el sepia el sepia las fotos de sepia los agarrotí claro consapevolmente o sea conscientemente Roth reprende las figuras más características de la tradición asburga el servidor fedele el fiel servidor el burócrata sin traducción la dona maritata en un piu joven la mujer casada y ya no joven dal caldo materno es sotilmente malincónico abandono amoroso desde el calor materno hasta el abandono amoroso como Efraú Slama Efraú Fontausig dos personajes de la novela mas son tutti personajes nuovi originali e vivi son están vivos no son de cartón l'ultimo de Itrotta la familia slovena nobilitata solferino o sea ennoblecida en solferino asiste en el menos felice romanzo Capucinergluft la capilla capucina a la fine de la república austríaca ocupata da Hitler Cosí la saga se chiude Así la saga se cierra Mentre nella escuálida alba que sorge dopo l'ingresso delle truppe germaniche il lampionaio esprenghi fanali l'ultimo Trotta solo el randaggio se apresta a lasciare Viena per andare chissà dove El último de los Trotta al ver entrar las tropas alemanas a la agónica mediocre república austríaca que se va mediante el Anschluss a convertir en parte del horror del Tercer Reich se va se va se va ¿por qué? ¿por qué se va? porque los que tenemos un poco de memoria recordamos ¿no? esa película que es la novicia rebelde miren lo que estoy citando en el que el varón von Trump también se va y que cuelga y que cuelga en su casa antes dice la bandera de la Austria Imperial ¿sí? Austria no puede ser parte de eso Austria era parte del otro el mundo de ayer el mundo de ayer por eso muchos dicen y lo dice Magritte de una manera belleza Magritte Roth se afirma en creer que hay que crear una patria literaria es decir lo único que nos queda es una patria literaria ¿sí? cuando los enanos políticos de Centro Europa se encargaron de proclamarse presidentes de las republiquetas que surgieron del imperio austrohúngaro lo que estaban haciendo era subirse al banquito para creerse altos lo estoy midiendo por rine hace 20 minutos cuando alguien no tiene la altura del cargo que ocupa la grandeza está en irse hay que saber irse hay que saber irse qué hermoso es retirarse alguien dijo en una oportunidad prefiero en este momento de grandeza irme antes que ser llevado es polémico es polémico lo que voy a decir cuando Stefan Zweig escribe esa nota de suicidio yo no digo no hay que suicidarse no por favor no no bueno en su caso es terrible y otros tantos sí hay que saber irse en el momento de esplendor es lo único que queda porque después es la decadencia y eso se ve cuando cuando ya está agotado es peor es peor dice dice Magris el presagio de la fine el presagio del fin intuida da Francesco Giuseppe intuida por Francisco José que comillas no amaba leguerre no amaba las guerras no amaba pero que sapeba que sí perdonó porque sabía que se perdían el cuyo que azurro porcelana y sus ojos azul porcelana que ahí tienen el retrato del querido guardábano esto te va a gustar guardábano perdutamente Dani en una perduta lontananza guardaban perdidamente aquellos años de una perdida lejanía lontananza hay que ir a estudiar italiano ya dejen de ver el video y se anoten en un curso de italiano si bien perentoriamente ya quien lo escribe es un italiano que habla del imperio austrohúngaro contra el cual Italia lucha como dice Ángel equivocadamente en el bando equivocado en el bando equivocado no importa el reino de Italia discúlpeme pero la santa alianza pero no me quiero poner en conflictivo en este sentido solamente decir que la marcha de Radeschi que narra la vida de estos de estas tres generaciones es el canto del cisne de un imperio que necesitó del mundo de ayer de Zweig que había leído la marcha de Radeschi para que para decir ya está no vale la pena el mundo se ha destruido y ese mundo no volverá porque no va a volver lo único que era es la nostalgia por decirlo de una manera la hora de nostalgia exactamente pero sobre la base de que ninguno de los enanos de pacotilla subidos a bancos que se querían convertir en gigantes podían llegar ni a la suela de lo que había sido la grandeza del mismo modo que en la actualidad ningún enano por más que se suba sobre otro podrá llegar a ser un héroe para conducir a ciertos pueblos disculpas no pida disculpas por Rini este programa no sé será el 150 y pico no importa estamos desde el 2018 acá empezamos con Calasso seguimos con Calasso volvemos a Calasso es un programa epigonal yo me permito decir son momentos fundacionales si por el tema el tema si porque es un tema a ver es literatura por supuesto sobre todo la marcha Radesky vos sabés que en el tercer Reich quiso acabar voy a contar una historia que deben saber adelante es muy interesante en diciembre se hace el concierto de Año Nuevo en la Viena Felamónica ejecuta el concierto de Año Nuevo que lo pueden buscar en Youtube todos están todos los conciertos desde los años 80 hasta el último que condujo Ricardo Mutti en el 2021 el concierto de Año Nuevo el concierto de Año Nuevo de la Viena Felamónica 2020 perdón lo condujo no no el 2021 lo condujo el año nuevo el año nuevo claro hay una tradición en la Viena Felamónica yo quise voy a confesar algo personal quise sacar entradas para asistir al concierto de Año Nuevo de la Viena Felamónica en Viena y hay como 5 o 6 años de lista de espera y sale una fortuna solo para estar parado en el paraíso en el Straschkapell de Viena para escuchar el concierto se tocan todas las obras de la familia Strauss de Johann Strauss padre y se termina hay una tradición que termina el concierto de Año Nuevo con la marcha de Radetzky con una versión adaptada por creo que Otto Benninger que es mucho más orquestada y la gente aplaude es una tradición suena el redoblante ¿por qué? es el himno del imperio hasta el año hasta ahora diciembre de 2020 enero de 2021 Ricardo Mutti mi querido Ricardo Mutti a quien le debo admiración absoluta condujo por no sé cuándo eso desde el palco desde el palco ya vamos a hablar de Mutti desde el palco condujo sin público sin los aplausos consabidos la marcha Radetzky ¿por qué? y se la saben de memoria los músicos de la Viena de la Mónica hay dos versiones de la marcha Radetzky la versión original de Johann Strauss y la versión para el público porque es el canto del cisne claro se toca el Danubio Azul y la marcha Radetzky que es del hijo y la marcha Radetzky y del padre ¿por qué? porque es decir fuimos 52 años fuimos un paraíso a mí me gusta pensar Sebastián que ese siglo de oro que fue el siglo V antes de Cristo también duró 50 años sí 50 años es la luz de un fósforo querer perpetuar querer perpetuar algo que se cree como perfección durante más de 100 años es la condena al fracaso lo malo es cuando no es perfección no es perfección es una mentira perdón Pablo no te pido perdón charlémoslo ¿sí? charlémoslo vos sabrás a qué me refiero perdón por la referencia muy personal con el querido Pablo Gisara quien admiro y quiero muchísimo como escritor y como pensador pero los únicos paraísos son los paraísos que están perdidos y la única lo único que nos queda lamentablemente hoy esto está grabándose en agosto del 2021 lo único que nos queda es recuperar la belleza del mundo ¿sí? humildemente yo estoy muy consternado por esto estoy muy emocionado estoy muy movilizado porque la última página nació así nació así nació como un proyecto seguro hoy junto con el programa de tradicionalismo junto con lo que nos han dicho muchas cosas hoy es un programa que hacemos con amor con amor al oficio fíjense que no hablamos de simbolismo ni nada en este caso porque son dos grandes nostálgicos por decirlo de alguna manera que también es un mitologema pero la melancolía claro pero valga decir que esa herencia que se dispersó que se produjo en la diáspora que llegó hasta Hollywood Hollywood fue el último siguiendo las teorías de Ángel y todos sus discípulos Alberto Tricarico Diego Ábalos Medina Cherro Adrian Schmuckler y todos los demás digo la última el último gran reservorio de datos tradicionales en diáspora desde el otoño de la Edad Media parece ser el Hollywood clásico tal vez tal vez hayan quedado otros ¿no? estamos tratando de traer las esquirlas todavía siguen llamando a la unidad ¿no? son como quieren convocar sobre todo insisto con esto leer a Stefan Zweig leer a Joseph Roth leer a Robert Missile Kafka sí Freud humildemente lo decimos Freud es que fue una época de una de un esplendor impresionante había un espíritu ecuménico sí y fue destruido a propósito bueno porque molesta pensar molesta la última página no es no son Ortega y Porrini la última página la última página son ustedes y la idea de seguir leyendo sin duda antes de comentar cualquier imbecilidad de que fumamos de que usamos corbata de que qué sé yo qué vayan y lean después hablamos después hablamos bueno creo que creo yo tengo una una como una corazonada no me digas sí qué pasa va a sonar un redoblante sí sí creo que lo estoy escuchando ¿nos acompañan? vamos vamos hasta el próximo lunes adiós gracias nosotros nos quedamos acá escuchando sí nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.